en el mercado podemos encontrar tres tipos de hipotecas fijas variables o mixtas desde ahorro te contamos qué hipoteca se adapta a cada tipo de cliente históricamente en españa se firman más hipotecas variables que fijas aunque los últimos meses el porcentaje de hipotecas fijas está creciendo este aumento de los tipos fijos se ha producido porque cada vez hay más clientes que buscan una certidumbre total y quieren saber el coste final de la compra de su vivienda los ciudadanos que quieren hipotecas a tipo fijo son personas que van a comprar una segunda vivienda o que compran la primera pero no tiene una experiencia positiva en los tipos variables suelen ser perfiles más conservadores sobre todo para hipotecas a 30 o 40 años es mucho más recomendable un tipo fijo que un tipo variable por la incertidumbre que puede generar el Euribor los clientes que prefieren el tipo variable suele ser su primera experiencia en el mercado hipotecario buscan un préstamo a largo plazo y suelen ser personas jóvenes sobre todo sobre todo son personas que buscan una mayor tolerancia al riesgo ya que el tipo variable es muy interesante para hipotecas de 10 15 o como mucho hasta 20 años desde luego con el tipo actual Euribor negativo no es nada recomendable una hipoteca mixta 2 2 3 el bol fruta 2 un pull 6 2 2 Gracias.